Y dos reclusos resultaron muertos y además tres resultaron heridos en un intento de fuga que ocurrió este viernes en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís. Nieves Marte nos amplía. Los muertos fueron identificados como Elkin García y Alfredo Ogando Hernández, mientras que los heridos son José Miguel Castro, Luis Antonio Ricard y el cubano Ángel Óscar Hernández. Hubieron personas que le decían al hogar y a que no le tiraran, que él estaba arriba en la vela, que iba bajando y que yo iba a bajar y que él le tiró. Esos son los rumores que he oído porque yo no estaba aquí. Incluso yo iba para Santo Domingo a llevar a una hermana mía que la iban a operar para allá y ahí me llamaron y por eso fue que vine para acá, porque el papá de él hace mucho tiempo que se murió y una hermana mía, imagínese, destrozada. Según versiones, los reclusos aprovecharon que en el interior del penal se realizaba una actividad con motivo del Día de las Madres para intentar escapar. Un hecho lamentable. A veces ellos cometen errores, pero toditos tenemos derecho a un día a cambiar. Y todavía no sé nada del mío y de ellos sí sé de dos, que son de Quiqueya. Martín Santana, director del Consejo de los Derechos Humanos en San Pedro de Macorís, dijo que no es la primera vez que se producen hechos similares en esta cárcel. En varias ocasiones aquí en San Pedro de Macorís ha existido lo que es el intento de fuga aquí en el CCR-11. A veces nosotros nos explicamos por qué una institución como esta, una cárcel como esta, con tantos penitenciarios y tanta seguridad, puede pasar a cada rato lo que es esto, el intento de fuga aquí en el CCR. Hace unos años, unos meses, el cubano José Oscar Hernández se decapó del CCR y hace un mes y pico, dos meses y pico, fue recluido nuevamente aquí al CCR y es uno de los que está ahora mismo gravemente herido aquí en el Hospital Antonio Musa. Los heridos reciben atenciones médicas en el Hospital Antonio Musa, en tanto que los cadáveres fueron trasladados a la morgue del referido Centro de Salud. Nieves Marte, CDN.